Maestra de aeróbics para la bola de mugrosos. De chapán. A ver, mugrosos, comí a la maestra reina para que me los ponga activos. Porque andan bien entumidos. Como usted, patrón. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Todos arriba, vamos. Vamos a bajar esa grasita de más. Sí. Mónica, por favor, vamos a sacudir la marcocha. Vamos, vamos, vamos. Mónica, por favor, vamos. Con el mango relajado. ¿Están listos? Sí, 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 sí. ¿Cómo está? Se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y bueno, no hay nada mejor que hacer ejercicio en pareja. Comencemos. A ver, tú y tú. ¿Y yo? Ya va. Ay, ¿por qué siempre me toca con Manuel? Vamos, vamos. A soltar el mango, vamos. Se agarra el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Bueno, bueno, ya, 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 ya. Bueno, más o menos. A ver, tú y... Comper. Soltí con el mango, vamos. No, 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 a ver. Aquí, afuera los prejuicios, aquí en realidad todos somos un solo cuerpo, somos una sola materia, somos solos energía, así que ahora te toca a ti y a ti, vamos acá, te muestren de que son energía. Se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajado, relajado. ¿En estos casos qué se hace cuando una parejita quiere ir a quemar calorías a otro lado? Bueno, pues lo único que queda es bailar música de DJ Jurado, ¡vamos! Te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizá con él me has de comparar, creo ser mejor.